Hola amor Hola amor ¿Cómo estás? Si bien, ¿y a ti cómo te fue? Bien, pero pues usted sabe cómo se pone la calle cuando está lloviendo Ah, me imagino ¿Ven? Ah si, ya voy, déjame quitarme la chaqueta ¿Y qué estás viendo? Aquí, viendo la otra película del mecánico Ah si, esa se llama El Especialista La Resurrección Ah si, esa, esa Amor, ¿te puedo decir algo? Si, claro, dime No tengo calzoncillos Ah bueno, mañana te compro unos ¿Cómo que mañana me compra unos? Uno quiere ser creativo para estar con usted Y usted sale con esas bobadas No me diga nada Ay si, pero pues usted con lo que sale No me diga nada Venga, venga, venga No se vaya Venga, pues venga Ay bueno, entonces no le digo nada Entonces, ah Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga